Acaso crees que puedes dañarme Pues súmate a la lista Ya son muchos los que quieren Lastimarme Nena, por favor ya no lo intentes Yo también usé el cuchillo Y la verdad que ni se siente Vi como papá se fue Como se fue mamá Mis amigos no son muchos la verdad Y pues ella no creó que me quisiera en realidad Perdóname si no demuestro sentimientos Es que últimamente no es mucho lo que siento Soledad y dolor es lo único que se siente real En estos momentos Lo siento por mis amigos Que quieren hacerme feliz Si fallan en el intento La música se siente como dopamina En estos días donde me falta la endorfina Aunque yo me conformo con un poco de morfina Yeah Soy el centro de todo mi universo Y no es egocentrismo Es que cuando estás tan roto Apenas puedes cuidarte a ti mismo Solo tengo mi música Y unos cuantos libros Y uno que otro atardecer Que me dan un poco de brillo Mientras veo pasar el día sentada en el mismo banquillo Que pena por esos niños Encerrados en la realidad virtual Y nada de ver el brillo Que el mundo nos regala Tienen la mente perdida Como aquella bala que quitó la vida De la persona que yo más amaba Yeah ¡Gracias!